... Muy bien, lo veo bien, estamos trabajando para llegar con la prédica del Proyecto Nacional a todos los lugares de la patria. ¿Cree que lo de Cabandié marca alguna tendencia negativa en la campaña? Ninguna tendencia, nada, son temas menores. ¿La charla de hoy en qué consta? Eso es muy importante, vamos a escuchar a los dos compañeros tan importantes que nos van a venir a ilustrar con sus conceptos, a Horacio González y a José Pablo Fayma.